A ver, que le he dado sin querer a detener la otra misión. Bueno, menos mal que no me he dado, ¿vale? A ver, misiones. Vale, tenemos que superar la fase. Rescata a los Waddle Dee. ¿Serán consiguiendo monedas, consiguiendo estrellas? Adelante, ¿no? No veo nada más. No, no, a ver. Parece que tenemos que... Vale, vale. ¿Alguna misión extra o lo que sé? A ver, por aquí... Mira una piedra. Vale. Vale, aquí. Vale, vale. ¡Uh! Vale. Haz florecer cinco tulipanes. Vale, pues. Tenemos que hacer florecer cinco tulipanes. Soltar la habilidad. Mierda, necesito... Vale. A ver, este es el cuchillo. Vale. Mierda. A ver, puedo, a ver. A ver, hay de aquí arriba. Vale. El pastel no lo necesito de momento. Vale. Y esto, ¿para qué me sirve exactamente? Vale. No me da, ¿no? Había un tercero. Ah, para eso. Ah, no, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira, claro, para... Vale, pues puedo escupir. Rompe la presión del edificio. Vale. A ver. Mira, espérate. Vale. Aquí. ¿Esto qué es? ¿Cápsula de habilidad? En plan Pokémon. ¡Eh! O sea, ¿y yo cómo vuelvo atrás? Ah, mira, aquí vuelvo atrás. Quiero saber si vuelvo otra vez. Ah, mierda. Disparar lata. Está muy bien el coche y la máquina de refresco. No creo que haya nada. Eh, eh, eh. ¿Esto qué es? ¡Hala! ¡Qué locura! ¡Qué locura, chaval! No, en plan... En plan... ¡Ostras, tío! ¡Qué putada! O sea... Putada, no. Que, a lo mejor... Pero, qué chulada, en plan... Bueno, mierda. ¿Esto cómo me lo cargo? A ver, ¿me lo puedo cargar? A ver. A ver. Vale, quiero... Hacer florecer las... Bueno... O sea, es que hay misiones, ¿no? O sea, si yo paro la partida... Vale. Ya he... Vale, me han dado un... Ponla por romper la presión. Tengo que hacer florecer cinco tulipanes rojos. O sea, que no es simplemente pasarte la historia, sino que tiene unos requisitos. O sea, como unos logros, unos trofeos. Dentro del propio juego. Mira, hostia, y nos saluda, chaval. Vale, ¿eh? ¿Llegamos a dónde? Uy, casi. Vale, ¿puedo darle? No. Ahora, claro. Claro. Esto es... Para que... Uy, para que tú hagas así. Vale. 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 Y ya no... Y ya no... Y ya no den... ¿Vale? Y no te den... Pero tampoco... Vale. Un segundo. Vale. Quiero ese... Antes de coger eso. Vale. Vale. Transformo... Sí. Transformo o esis, ¿no? O sea... No. Supongo que es aquí, ¿no? O sea... No entiendo entonces, ¿dónde? ¿Dónde tengo que caer en picado? ¡Ay, mira qué chulo! Se queda... El de estos de... O sea, la marca, ¿no? El signo de agujero. Entiendo que es... ¡Ah, mira! Las grietas estas. Vale. Mira, tres por uno. Aquí hay otro. En el sentido contrario, para ir más rápido. No os sigáis. Mirad. Esto será para romper. Vale. Ah, no. Esto es para que pasemos nosotros. Ah, mira el tulipán rojo. Tres de cinco, ¿vale? O sea... Mirad. Tres de cinco. Esto es para pasar nosotros. ¿Y esto qué es? Esto tiene pinta a romper. Vale. Vale. Solta. Salimos. Mirad. Utiliza agua para subir al balcón. Ah, mierda, chaval. Necesito subir. Yo creo que puedo subir flotando, ¿no? O sea... Las estrellas no se van. Ah, sí, sí se van. Pues cuidado con eso. Cuidado con las estrellas, ¿eh? Que las he perdido. Nada. Escupir. Claro, porque no puedo subir, ¿no? Entiendo. Qué pasada, ¿no? El juego. Ah, para... ¿Una pelea final? Sí, ¿no? Entiendo que es pelea. Me cojo la bomba. Y... Claro. Vale. Vale. Aquí y aquí. Ah, ostras. Ahora... Firo gigante salvaje. Ok. Ok. ¿Qué es eso? Quiero esta Quiero esta Ah, mira Rescata a los Waddle Dee Vale, el primero, ¿no? Quiero, antes de irme Quiero, hostia, que espada más grande, ¿no? Vale, tengo Puedo coger otra vez la bomba Puedo bajar Vale Pues, hombre, si cada capítulo Dura 10 minutos, pues 10 minutos Es cada fase, ¿vale? Pero cada fase es infinita O sea, es un juego enorme Es decir Vale, eso lo voy a coger después Primero voy a limpiar Voy a intentar limpiar la zona de enemigos ¿Una tortuga? ¿Qué me estás contando? Hostia Vale, entiendo Creo que es Mira Aquí Vale Vale Aquí Es que son Es que son súper adorables Tío Son súper adorables Esto me indica Que es para arriba A ver, tú Ven para acá Anda Ah, mira Tulipán rojo ¿Cuatro de cinco? Necesito uno más Y aquí había una planta O sea, si me dan la escalera Es para usar la escalera ¿No? Vale Ah, mira, amigo Claro, mira Ya sé O sea, para la tortuga ¿No? Claro Y rescate Ojo Que me he saltado uno Ojo Ojo Que me he saltado uno Quizás Está aquí adelante Si puedo llegar Está aquí Que sea Marracho Escupir Me puedo comer el pimiento Vale Ah, mira, amigo A ver ¿Y con esto qué hago, tío? Ah ¡Hala, hala! Claro Hostia, que es guay Soy una máquina Vale Ojo el de en medio Vale Vale Hay un orden O sea Ahí están los tres rescatados A ver Vale Llevo tres O sea Llevo Tres Cuatro Cinco Me falta uno Me falta uno Vale No Vale Ese señor Lleva Aquí Y aquí Vale Aquí Me voy con la espada De Jesucristo No No Vale Allí hay algo Arriba Cuatro de cinco No Espero que no todas estén aquí Aunque parece que se puede volver Vale No hay nada más aquí Mierda Ahora parece que puedes absorber Objetos enormes Sin necesidad de soltar la habilidad que tengas Basta con que te acerques en cuestión y pulses B Ah Ah mira La última El último tulipán Vale Y se ha caído Entiendo ¿No? O sea Ah mira Vale Ojo Bueno A ver Espérate Antes de seguir Vale Y claro Y en el menú de pausa Te pone Como ¿Cómo? Amigo Puedes escanear amigo Para tener objeto de mejora O estrellas Entre otras cosas ¿Quieres? Ya pues voy a Pues voy a Pues abrir el de Kirby Que lo tengo por ahí Vale Una tortuga Gigante Mierda Guarro Vale Entiendo que Tiene que Se va Se va Romper la tubería Vale Si no Vale 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 Ojo que esa tiene un parche Aquí No me das ¿No? Vale Ostras Que me caigo Ah mira Está bien Eso de que te puedas caer En plan Arriba Arriba Vale Vale Aquí Aquí Ojo Que esa moneda Se me había escapado La mazorca De maez Que Claro Porque yo pensaba Que era directamente ¿Eso qué es? Vale Supongo que después Vamos Hemos destruido A la ¿Pelea? Espérate Parece que es pelea ¿No? O sea Hemos llegado al final De esto A ver Ojo A los tres Claro Los tres Que hemos rescatado Fase A ver Fase completado Nuevo record 307 monedas Superado en modo salvaje 50 monedas Y con Ah mierda Es que no habéis visto La Vale Cápsula Vale Figura Volumen 1 Kirby Kirby Fue aspirado Por un misterioso vértice Que surgió En el cielo De su hogar En el planeta Pop Al despertar Se dio cuenta De que estaba En un nuevo mundo Al parecer El viaje A través del vórtice Le confirió Un nuevo Y misterioso Voy a Kirby Veamos Que es capaz De hacer Con él A la aventura Vale Ah mira Un caño Waddle Dee Vale Simpático Antes que Kirby Al poco La jorea Le fue dando Caza Ojo Y robando su bolsa Comida Pero con la ayuda De Kirby Están reconstruyendo Su ciudad Y voy a comenzar Una nueva vida Tienen una ciudad Esto no estaba En el trailer Esto no estaba En los trailers Ojo Vamos A ver A ver Voy a ir A la ciudad De los Waddle Dee Porque eso Es para otro vídeo Vale Llevo nueve O sea Claro Nueve Todo Agua de Dee Rescatados Vale Una estrella Ah Y cole Mierda Un segundete A ver Un segundete Vale Es que Claro Es que Aquí Vale Aquí colección Vale Aquí está la colección Aquí hay colección Ya está disponible La colección de figuras Echale un ojo Para ver Las que Será capaz De conseguir Las todas Es el menos Es el menos Pero claro Aquí no Aquí colección Nueva Nueva Tenemos tres Ojo Son 79 Y estas porque Están aquí Enmarcadas Son ojo Que tiene bastante Vale Quiero ir A la ciudad De los Waddle Dee Si Quiero regresar A la ciudad Vamos a verla Voy cambiando De plano Vale Waddle Dee Vale A ver Que no la hemos visitado Antes Necesito para eso 50 Para eso 60 Para eso Mira un cine Los Waddle Dee Están reconstruyendo La ciudad Rescata a todos Los que puedas Para que ayuden A levantar nuevos edificios Y proporcionar recursos Hostia Que pasada No Está muy chulo El Kirby Se han inaugurado El cine Waddle Dee Reviven En la gran pantalla Algunos de los momentos Más menobles De la aventura Pues el cine está A ver Este es el Si Vale Este es el de De la partida A ver Uy casi Parece que los Waddle Dee Han trabajado sin descanso ¿Quieres dar una vuelta Por la ciudad? A ver que cuece Pueblo de 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 llegada ¿Eso que es? Pueblo de llegada De Me gustaría que El El Finini O como se llame Fuese más Rápido A ver Para esto necesitamos 50 Waddle Dee Y tengo 9 Para eso necesitamos 50 Para eso necesitamos 60 Aquí Vale Puedo Vale A ver Quiero Dar una vuelta Por aquí Me pregunto Que será lo próximo Que reconstruya Los Waddle Dee ¿Esto que es? ¿Puedo hablar con ellos? A ver El cine Eh Oh A ver El cine Bienvenido Bienvenido Al cine Tengo que pagar Aquí podrás Disfrutar De todo tipo De películas Te estarás preguntando Por qué hemos Abierto un cine Tan pronto Es fácil Porque el Entretenimiento Es muy importante ¿Qué brito Te gustaría ver Kirby? Ah Mira Claro Esto es Todo lo que hemos Visto Vale Nada Pásate cuando quieras Eh Vale Claro Tengo que Tengo que ir con esto Porque aquí está la colección Aquí está la colección Aquí está la vida que tengo Pues lo vamos a dejar aquí O sea A ver Quiero El pueblo llegada ¿Eso que es? Mapa del mundo Y el pueblo llegada Ah no Punto de llegada Punto de llegada Estoy Experimentando Ah El punto de llegada No Y puedo Vale Y tengo que recorrerme Otra vez Toda esta parte Ah Mira Porque Claro Porque consigo Monedas Ostras Claro Revivo Los momentos Y consigo Monedas Extras Entonces está Ah mira Esto no No me había fijado Aquí había monedas Quiero recordar No Vale Perfecto Aquí Aquí Mira Un pollo Oh Una moneda azul ¿A cuánto equivaldrán La moneda azul? Lata Pero ¿Cómo vuelvo yo? Ah Salir de la fase Sí Vale Salgo de la fase Sí Total Está Vale Está hecha Pero ¿Me quedo con las monedas Que he recogido? O al no completarlas 626 No vale Bueno Pues Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hola a todos Chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo vídeo De Kirby la Tierra Olvidada Seguimos donde la dejamos Vamos a darle candela Va a ser un vídeo Por O sea Una fase Por vídeo Vale En la naturaleza utópica En el último vídeo Rescatamos Toda la Todas las Ua del D Mira Ojo Fijaros Fijaros Cómo está Vale Aquí están todos Vale A ver Me gustaría saber Hostia es que tapo Me gustaría saber Es que aquí tapo esto Vamos chaval A ver Aquí en medio Aquí no tapo nada ¿No? Me gustaría saber Espérate Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Tengo que hacer Una cosa Claro Vale Esta La aplico Vale Vale Nombrar Vale Vale Esta No Bueno ya la borro Después O ya borro Vale Me gustaría saber Qué pasa Si no consigues Todos los Waddle Dee No No Mierda No La he cagado Esta tenía aquí Es que claro Es que este plano Está aquí No No veis Lo que es la colección Entonces es mejor Este plano Vale Ha dicho algo No me he enterado Tengo ahí siempre Un tomate Para volver a A recuperar Vida Tengo Empiezo a tener calor Es que aquí Es que aquí tapo el nombre De la ciudad Ah claro Un segundo Espérate Entonces Un segundo Entonces puedo ponerme Donde me dé la gana Porque claro Claro si yo estoy aquí Si Pero claro Me puedo poner aquí Me puedo poner aquí Vale Una ahí Vale Este tiene 10 El túnel profundo Tiene 10 Vamos al túnel profundo